A continuación, Proyección Empresarial. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Proyección Empresarial. Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Proyección Empresarial. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Proyección Empresarial. Este es un espacio creado por la Universidad UTEP y abarcaremos temas sociales, culturales y empresariales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Verónica Ceballos, quien es creadora de VUISOE, que es un centro integral estético. El día de hoy conversaremos sobre un caso de emprendimiento muy importante. Vero, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, de poder compartir todo lo vivido en mi historia creando VUISOE. Sí. Bueno, como ya dije, Vero es fundadora de VUISOE. Entonces, Vero, cuéntanos un poco más cómo fue este caso de emprendimiento de VUISOE. Bueno, yo siempre quise estar en el mundo de la belleza y llegó un momento en el que yo decidí, dije, bueno, los sueños se hacen realidad si uno se los trabaja, si uno día a día pone mucho empeño para que estos sueños se cumplan. Entonces, todo empezó así. Empecé a estudiar. Yo tenía un trabajo normal, como todas las personas. Empecé a estudiar y empecé ahí, pues, a hacer este mundo maravilloso de lo que es la belleza. Claro. Me dices que comenzaste a estudiar. ¿Qué carrera seguías antes de comenzar tu emprendimiento? Bueno, yo estudié Administración de Empresas, pero siempre quise estudiar Cosmetología. Recuerdo que siempre pedía a mi mamá que me deje estudiar. Y ya cuando pasó el tiempo, mi esposo fue el que me alentó y me dijo, estudia, tú lo vas a lograr, haz tu sueño realidad. Claro, porque tradicionalmente los padres de familia motivan a sus hijos que sigan carreras técnicas o ingenierías. Entonces, ¿cómo fue que tomó tu mamá ese cambio de que no, quiero seguir algo estético, quiero seguir fundar mi propia estética? O sea, eso considero que sí es muy importante. Sí, ¿sabes qué? Cuando yo le dije a mi mamá que iba a renunciar y que iba a intentarlo, porque primero era el hecho de querer intentar hacerlo. Cuando le dije, eso sí fue un choque súper fuerte para toda mi familia, no solo para mi mamá, pero tenía el apoyo de la persona que estaba ahí a mi lado todo el tiempo. Entonces, él me dijo, tú lo vas a lograr, tú vas a poder, y si no lo logras, por lo menos lo intentaste. Entonces, yo dije, sí, o sea, por lo menos lo voy a intentar y voy a quedarme ya con la satisfacción de que lo intenté y que vi todo de mí para que se haga realidad. Claro, yo creo que es importante cuestionarse qué es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo jugó el miedo en este caso? Bueno, yo creo que la montaña más difícil de escalar siempre es el miedo, y nunca dejas de tener miedo, porque en todo este proceso, desde que empecé hasta el día de hoy, nunca he dejado de tener miedo cuando quiero dar un paso más, cuando quiero innovar en algo más, cuando en las decisiones importantes que yo tengo que tomar en mi negocio, siempre existe el miedo. Pero ahí está la confianza también que tú tienes en ti misma, y si tú no superas ese miedo, nunca vas a saber de qué es capaz, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, lo importante está en dar ese primer paso, en decir, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, y si no lo logro, pues por lo menos me atreví. Claro, y bueno, pero cuéntanos cómo fue tu primer local. Me imagino que fue un local chiquito, comenzaste con... Sí, me acuerdo que cuando yo empecé, tenía un local muy pequeño, era un local que no pasaba de los ocho metros cuadrados, era un local súper pequeño, donde trabajaba yo sola primero, luego tuve una manicurista más que me ayudaba, y entre las dos hacíamos las uñas. Luego, al muy poco tiempo, empecé a trabajar mucho, le metí mucho amor, le metí mucho cariño a lo que estaba haciendo, y al poco tiempo, me pidió más el negocio. Entonces, me fui a un lugar más grande, y yo me acuerdo que cuando llegué, dije, esto es lo más grande a lo que tal vez voy a llegar. Ya tenía seis manicuristas, ya hacía más servicios. Ya contrataste también. Ya contraté gente, ya estaba yo también siendo una fuente de empleo, no solo para mis empleados directos, sino para la gente, los proveedores y todas las personas a las que les compraba. Y luego pasó que de un momento al otro, con trabajo se hacen las cosas, y el negocio solo me dijo, Vero, es la oportunidad, es la hora de dar el siguiente paso. Y ahora pues tengo el spa más grande de Quito, el spa más completo de Quito, doy trabajo más o menos a 80 familias, y soy súper feliz y súper contenta de no solo haber cumplido mis sueños, sino también de generar empleo, de generar plazas de trabajo, de también transmitir también eso a la gente de que uno lo puede lograr. Conversábamos también, Vero, y tú me contabas que generas trabajo, sí, pero también generas estabilidad para tus colaboradores. Bueno, esa parte para mí fue súper importante. En las empresas de belleza, por lo general, siempre hay mucha rotación. Pero yo, a mis chicas, mis colaboradoras, son también el alma de Yorizoy. En ellas, ellas aman también trabajar, aman lo que hacen, se sienten contentas con el lugar donde están. Tengo gente que ya trabaja desde que yo inicié, que trabaja conmigo. Y de verdad, eso para mí es súper bonito, el que ellas me digan gracias, el que ellas me digan, ¿sabes qué? Me siento estable, es la primera vez que quiero quedarme en un lugar, es súper bonito. Claro, también verlas crecer junto contigo, me imagino que es una de las motivaciones también más apasionantes. ¿Sabes qué? Yo creo que la gente ve en ti, o sea, es todo lo que tú les quieras transmitir. Yo recuerdo, tengo muchas de mis chicas, las que están ya bastante tiempo conmigo, empezaron igual que yo, haciendo solo uñas. Y cuando yo empecé a estudiar o a hacer algo más, yo les decía, ¿qué tal si tú? Yo creo que tú lo puedes hacer, ¿por qué no vamos las dos? ¿por qué no lo hacemos juntas? Y a veces solo necesitan esa palabra de confianza para que ellas se paren duro y digan, sí, ¿por qué no? O sea, yo voy a poder hacerlo y ahora créeme, tengo chicas que tienen certificaciones internacionales, que estudiaron también en las mejores escuelas y también eso, verles crecer profesionalmente o alcanzar metas que ellas nunca creyeron alcanzar profesionalmente, es también impresionante. Claro, y mientras tus sueños van creciendo también, tus responsabilidades también van creciendo. Entonces, ¿cómo haces para mantener o para no descuidar tus hijos o tu casa? Sabes que esa parte es la parte que más cuesta. La parte de la familia sí es la más delicada porque tienes que dejar muchas cosas de un lado, tienes que dejar de pasar tiempo con tus seres queridos para poder lograr esto, para poder, porque este sueño tú tienes que irlo trabajando día a día. Entonces, yo creo que, como te digo, siempre mi apoyo ha sido mi esposo, entonces cuando yo tengo que pasar todo el día trabajando, mi esposo me lleva a los niños para que los vea, para que almacemos juntos. Hay que tener un equilibrio para no tener ciertos factores también. Exactamente, y también tienes que enseñarle eso a tu personal, a que tenga también equilibrio en eso, y a decirles que, bueno, que también es importante la familia, que también es importante pasar con ellos, que también es importante desconectarse del trabajo para darle el tiempo que se merece a la familia. Claro. No sé, Vero, te pregunto, tal vez cuando estabas ya emprendiendo, ¿no te dio ganas como que de soltar la toalla? Pero sabes que no puedes porque atrás tuyo o, bueno, hay personas que dependen de ti, hay familias que dependen de ti. Sí, o sea, eso te pasa muy a menudo. Cuando te equivocas te pasa porque no es un camino fácil. Te equivocas, te caes muchas veces, lloras muchas veces, pero toda la gente que está atrás se convierte en un motor para ti, en un motor que te dice sigue avanzando, sigue creciendo. Aparte de que cuando tú tienes un equipo de trabajo, tú les enseñas también a remar. Entonces es como que si tú remas, ellos también reman para la misma dirección, que cuando ya no tienes fuerza, de alguna manera ellos te llevan, te empujan. Claro, y las dudas ahí, porque cuando estamos realizando algo o cuando queremos emprender o pensamos en nuestros sueños, las dudas siempre nos invaden. O puedo yo, o tal vez me siento capaz, o ¿cómo manejaste esas dudas? Bueno, se dieron varias dudas. Yo creo que es la confianza que uno tiene en sí mismo. El poder que tú le des a tu persona mismo de que sabes que lo vas a lograr. La desconfianza siempre va a estar, igual que el miedo, va a estar todo el tiempo. Pero todo es como tú te plantes, como cada mañana te levantes y digas, bueno, esto quiero lograr hoy, esto quiero mantener hoy. Y todo depende de lo que tú estás hecha, de lo que tú quieres lograr. Motivarte, bueno, que tu motivación sea tu esposo, pero ¿cómo haces para crear un ambiente laboral positivo, para que tu personal esté totalmente motivado? Mis chicas, no, o sea, a mis chicas las trato de diferente manera. Yo me preocupo por cada una de ellas. Yo trato de estar pendiente de cómo se sienten, de cómo están. Imagínate, somos una empresa de belleza que hacemos bailoterapia los días sábados, que festejamos todos los cumpleaños. No me olvido de un solo cumpleaños. Es importante. Si yo no estoy, si yo no estoy, le pido, le delego y le mando un detalle. Entonces, estoy pendiente todo el tiempo de ellas, de sus hijos, del inicio a clases. Celebramos el Día de la Madre, Navidad. Lo celebramos no así, no de la manera que lo celebra cualquier persona. Lo celebro como si fuéramos de verdad la gran empresa. Como una familia. Como una familia. Y yo creo que eso a ellas también les va a hacer sentir bien y hace que se pongan la camiseta de dios y digan, aquí, aquí me quiero quedar, aquí me siento feliz, aquí me siento contenta. Qué bien, porque crear el ambiente laboral es muy importante. Y ahora dime, ¿cómo crees que se ha ido desarrollando tu capacidad de liderazgo? Bueno, aprender a ser un líder y no el jefe es complicado porque tienes que aprender a separar varias cosas. Pero yo creo que lo principal está en el ejemplo. En que tú le des el ejemplo a la gente o a las personas que trabajan contigo en cómo manejarse, en cómo hacer las cosas, en cómo enfrentar también cada uno de los problemas que se suscitan acá todos los días. Les enseñas a trabajar en equipo. Les dices que es lo mismo hacerlo solo, pero es mejor cuando tú lo haces con alguien más. Y todo el día y todo el tiempo trata de motivar eso, no solo hablándoles, sino que también ellas vean que de verdad así se hacen las cosas y que sale mejor. El ser líder, yo creo que más allá de cualquier cosa, también es crearles confianza y que ellas vean en ti también el hecho de que se puede trabajar en equipo. Ajá, ya sabes, sí, en realidad es algo que se puede ver reflejado. Pero dime, ¿cómo manejas o cómo organizas tu tiempo? Porque tienes varias cosas, varias actividades, esposa, madre, hija, entonces jefa también. Entonces, ¿cómo haces para poder administrar tu tiempo? Sí, tienes que ser súper ordenada, súper ordenada con el tiempo y cumplir tus tiempos. Claro. Trato de ponerme una fecha de caducidad para cada cosa. Entonces digo, ya hice esto, tengo que ir por lo de acá, tengo, y no, y tratar de no abarcar todo al mismo tiempo. Entonces, es difícil porque tengo que estar de un lado al otro, movilizarme de un lado al otro, pero tienes que organizarte. Definitivamente tienes que hacer una agenda y cumplir con eso, o sea, no poder moverte o correrte mucho porque si tú le das más tiempo a algo, es que le vas a dejar menos tiempo a otra cosa o a otra persona. Entonces, ser ordenada es lo principal. Ajá, y bueno, actualmente, bueno, la mayoría de las personas pueden pensar que estar en lo de las uñas son cosas como que fáciles o que no requiere una preparación, pero ¿cómo manejas esto? O sea, ¿cómo te preparas? Porque tengo entendido que eres máster. Sí, mira, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar, empecé con el tema, a estudiar el tema de las uñas, luego de la apilación, luego las testañas, pero siempre me apasionó la piel. Y luego empecé a estudiar dermocosniatría, me gradué de dermocosniata y empecé a tratar problemas de piel, pero yo tuve un objetivo muy claro desde hace dos años, más o menos atrás, y yo quería estudiar en una escuela internacional que es catalogada como una de las mejores escuelas del mundo. Lo hice, empecé a estudiar, cogí incluso tres especializaciones con esta escuela, y hace más o menos un mes, una de estas escuelas, son unas escuelas europeas que son especialistas en piel. Yo me postulé para ser máster de esta academia. Me había preparado por mucho tiempo, por mucho tiempo para poder lograrlo, estudié mucho tiempo. Entonces me postulé, presenté mis exámenes como cualquiera de las demás personas que se postulan, presenté mis resultados, y hace un mes me escribieron un mail, y me dijeron que era la nueva máster de la academia para yo ahora poder enseñar. Y me siento tan orgullosa de esto, ese día fue uno de los días más felices de mi vida, porque soy la primera máster sudamericana, tres máster latinas y entre ellas estoy yo. Y imagínate alcanzar algo que yo siempre soñé, algo mundial, que mi nombre suene en estos temas a nivel mundial, para mí ha sido un orgullo, para mí llevar eso a Biurizoe ha sido también un tremendo amor, también súper contenta. Una motivación, una motivación también. Y claro, y la gente te ve, y no solo la gente que trabaja contigo te ve, que logra de esas metas, sino también te ve la gente que te sigue, tus clientas, la gente que te sigue en las redes sociales, y te alientan también, y también se preguntan si ella puede, por qué yo no. Y siempre les digo, claro, si yo pude, por qué tú no. De hecho, bueno, cuando conversábamos, tú me contabas de que hay personas que ya se han, viendo tu caso, se han también arriesgado a realizar sus sueños. ¿Cómo manejaste eso? Porque es algo totalmente interesante y apasionante también. Sí, o sea, el hecho de que tú seas la inspiración para que alguien quiera lograr su sueño, eso no tiene precio. Cuando las personas me escriben a mí diciéndome, Berito, ¿sabes qué? Dejé mi trabajo, yo siempre quise hacer bisutería, y ahora hago bisutería, y ahora tienes su marca de joyas. Me emocioné tanto, que fue la primera persona que me contó. Me emocionó. Ha sido fuente de motivación también. Sí, la gente que ve y dice, Berito, es que yo te veía a ti tan empeñosa en lo que estás haciendo, que todos los días luchabas y luchabas, y dije, yo también lo puedo hacer, y lo hizo. Y así hay más personas que me escriben y me dicen, ahora, Vero, me puse mi panadería, ahora, Vero, ¿sabes qué? Siempre quise hacer dulces, y ahora tengo mi tienda de dulces. Y claro, ¿no? Siempre trato de compartir con ellas, con mis clientas, y les digo siempre, o sea, para mí es de verdad, se siente tan bonito de que tú puedas inspirar también además gente, a que puedan cumplir sus sueños, a que puedan cumplir sus metas, y que puedan hacer todo lo que se propone en realidad. Claro, es importante también, Vero, mencionar que tú seguías una carrera de empresas. Entonces, ¿cómo sabías que tenías que soltarlo todo y lanzarte por tus sueños? Porque salí de una carrera que es de empresas, y para lanzarte a la estética, porque eso, bueno, como comenzaste con uñas. Entonces, ¿cómo fue lo que ese, lo que, o sea, cómo manejaste eso, y cómo sabías que era la hora de soltarlo todo y irte por tus sueños? Bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Estudié, tal vez en este momento, si hubiera estudiado cosmetología, tal vez en este momento me hubiera tocado estudiar administración, porque ya mi, de Urizoe ya no es una, una, un centro estético cualquiera, ahora Urizoe es una empresa. Y todos mis estudios en administración de empresas me ayudaron para yo poder administrar, para poder manejar bien, para saber los reglamentos y todo lo que tenía que cumplir, para hacer las cosas bien. Sí fue difícil dejar una vida ya hecha atrás, dejar una vida profesional ya hecha atrás, decirle hasta aquí llego con mi vida profesional, con lo que aprendí a hacer durante 12 años, que es mucho tiempo. Entonces, sí fue un cambio radical en mi vida, y empezar en un mundo totalmente nuevo por a mí, porque no por el hecho de que somos mujeres y que nos gusta estar en la peluquería o en el spa, es que te va a encantar esto. Una cosa es lo que nosotros vemos de frente, y otra cosa es todo lo que sucede atrás, para que lo que el cliente ve sea realmente espectacular. Pero hay un trabajo atrás. Entonces, sí fue un cambio súper radical para mí, pero yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Una de las mejores decisiones, porque yo ahora estoy feliz, amo lo que hago, soy fuente de trabajo, soy fuente de inspiración, me siento orgullosa de mí, de ver todo lo que día a día voy haciendo, voy creando. Entonces, siempre, y siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay algo nuevo que crear. Entonces, no es solo que ya te quedas ahí, sino que cuando ya lo cumples, siempre hay nuevos sueños, siempre hay algo más que quieres alcanzar. Claro, y en el mundo de la belleza también. O sea, que las modas cambian. Todos los días. Y hay que ir innovando, eso es importante. ¿Cómo manejas, Vero, el tema de tus clientes por las redes sociales? Bueno, las redes sociales, te cuento que al inicio las manejaba totalmente yo. Entonces, yo era la que editaba las fotos, la que tomaba las fotos, la que editaba las fotos, la que decidía qué publicidad va, la publicidad que no va. Pero a medida que tú vas creciendo, también va creciendo tu público, entonces tú empiezas a buscar gente que es experta en estos temas. Ahora tengo yo una persona que se encarga de darle una identidad a mis redes sociales, que también hizo clic conmigo, ¿no? Porque también es súper importante. Para mí el servicio es tan personalizado. Entonces, también esa parte yo trato de cuidarla mucho. Y esa parte viene solo de mí. Entonces, ahora me apoyo mucho en él, en esta persona que me colabora, pero también todo el tiempo estoy pendiente yo. Si alguien me escribe a mí, yo soy la que contesto. Y si alguien quiere hablar conmigo, yo estoy ahí para contestarle, para decirle. Porque siempre quieren la asesoría del laberito, que laberito dime si es que me queda eso. Entonces, como siempre ha sido así, no es porque ahora estemos más grandes, deja de ser así. Lavero siempre está. Qué bien, pero yo creo que considero que tú tienes un tiempo también para tus colaboradoras y para tu gente, para tus clientes. Y eso es muy importante. Sí, querida, siempre me ven. Soy una persona presente. No es que yo soy una dueña que está atrás del recibidor. Porque la mayoría, bueno, de los jefes, considero que están, o sea, solo van de vez en cuando. Y yo he visto, ¿no?, que tú estás ahí trabajando junto con tus chicas. Exactamente. O sea, yo no soy una dueña que está atrás del recibidor. Yo tengo mis pacientes, yo tengo a mi gente. Si yo tengo que ayudar a hacer uñas de ayudo, si tengo que ayudar a depilar, estoy depilando. Si tengo que estar en facial, estoy en facial. Entonces, mis clientes siempre me ven. Incluso la gente que no me conoce o que va por primera vez, ni se imagina a veces que yo soy la dueña porque estoy igual que mis chicas ahí trabajando, estoy igual que mis chicas limando. Entonces, soy una gente presente y lo más importante es que yo soy una gente que sabe hacer todo lo que hacen mis chicas. O sea, todos, absolutamente todos los servicios que se hacen en Beauty Store, yo los sé hacer. Entonces, yo así garantizo también que la calidad de mis servicios y que de verdad estén súper garantizados porque la Vera también lo sabe hacer. Y dime, Vera, ¿qué se siente ser tu propia jefe? ¿Tu propia jefe? Es un sueño porque tú te controlas. A veces te olvidas de que eres tu propio jefe porque tienes tantas responsabilidades en el día a día, tantas cosas que a veces no es tan fácil. Uno piensa que es dueño de su tiempo, pero las cosas que están en tu empresa o las cosas que uno tiene que cuidar y manejar de la empresa se adueñan de tu tiempo. Ya, el hecho de ser tu propio jefe va mucho más allá de que puedas hacer con tu tiempo lo que tú quieras. Yo creo que es el hecho de sentir el orgullo de que tú pudiste crear algo en el que alimentas, en el que ideas, en el que alimentas sueños, en el que día a día sabes que hay algo más que puedas lograr. Porque de ahí el tiempo, el tiempo, sí, cuando creces más, hay más responsabilidad. Claro, mientras vas haciendo tus sueños, también vas creciendo la responsabilidad. Exactamente. Vera, qué lindo tenerte. O sea, en realidad considero que es un caso de emprendimiento muy importante y debemos prepararnos para la capacidad de nuestros sueños. Pero un mensaje para todas las personas que te están viendo. ¿Qué les dirías para las personas que ya quieren emprender, pero tienen ese miedo o esa duda de saber qué pasa? Bueno, como les dije en el inicio, la montaña más difícil de escalar es el miedo. Pero cuando ustedes llegan a la cima de esa montaña, se van a dar cuenta que cambia absolutamente todo el panorama. Los sueños no es que se hacen realidad. A los sueños hay que trabajarlos día a día. Si ustedes están esperando a que llegue alguien a decirles que les va a hacer ese sueño realidad, no es así. Levántense, den ese primer paso de fe, digan yo lo puedo hacer y créanme, Si yo he logrado ser una mujer empresaria, que al mismo tiempo es mamá, que al mismo tiempo es esposa, y he logrado crear mis sueños, y he logrado sobrepasar mis expectativas, estoy segura que ustedes al dar solo ese primer paso también lo van a lograr hacer. Si nosotros podemos manejar una casa, una familia, ¿qué nos detiene para poder manejar algo más grande? Nosotros somos súper capaces, las mujeres somos personas que vamos más allá, incluso de lo que queremos. Entonces, levántense y digan yo sí puedo hacerlo. Empiecen a subir esa montaña y empiecen a consolidar y a trabajar sus sueños, pero esto se lo hace día a día. Muy bien, Mero, muchas gracias. Y amigos, se nos acabó el tiempo, así que nos vemos en una próxima colección. Muchas gracias. Proyección Empresarial Proyección Empresarial